Bueno chicos como ya sabéis la actualización 10.30 llegó hace unos días y justo con esa actualización hemos tenido una serie de noticias super importantes Hoy concretamente vamos a hablar de nuevos puntos de interés que podrían ser agregados al mapa Y esto está muy relacionado con el título del vídeo ya que bueno pues habré puesto algo relacionado con la temporada 11 de Fortnite Y como ya os digo pues probablemente estemos hablando de nuevos puntos de interés que se han encontrado ocultos en los archivos de Fortnite Vamos a hablar sobre todo este tema pero antes de comenzar vale simplemente quería recordaros que tenemos una página en la descripción Donde podéis comprar todo tipo de juegos con descuento, tarjetas Playstation, Xbox y todas las demás tarjetas que utilizáis normalmente para recargar vuestro dinero para comprar pavos en Fortnite Vale podéis comprarlas en la página que está en la descripción, se llama Instant Gaming y es una página super recomendada como ya digo para comprar juegos, tarjetas de Playstation Y podéis encontrar también ahí un montón de packs de skins y cositas super interesantes para Fortnite Recordaros también que hoy es sábado y como todos los sábados tenemos el sorteo semanal de skins para todas aquellas personas que me habéis estado apoyando durante toda la semana Utilizando el código de creador DutyGameplaysYT ya sabéis que simplemente haciéndole una fotito y compartiéndolo por las redes sociales que hay aquí abajo en la descripción Todas las semanas participáis en un sorteo de skins gratuitas para Fortnite Y bien chicos una vez terminada esta pequeña intro vamos a comenzar con las novedades directamente sacados desde los archivos de Fortnite Tenemos un nuevo pack de skins, es esta skin que estáis viendo ahora mismo en pantalla vale Es el típico pack que viene una skin con pavos vale y este sería el diseño de esa skin que vamos a estar viendo próximamente en Fortnite Como veis es una especie de banana robótica, es una mezcla entre la banana, el batido ese que salió, bueno que Jonesy del bunker hizo con la banana Y en este caso pues aquí estáis viendo también la lista de los desafíos en los cuales se puede ver que podemos conseguir 1500 pavos Por lo tanto serán la skin llamada P1000 más 1500 pavos vale que podríamos conseguir con este nuevo pack de Fortnite No sabemos ni cuando va a llegar ni cuanto va a costar porque como habéis visto viene el pack y los pavos Así que bueno pues faltaría simplemente esperar hasta el momento oportuno en el que Epic Games decida lanzarlo dentro del juego Ahora mismo estaréis viendo de fondo toda la lista de las skins filtradas, todas las skins que faltan todavía por llegar a la tienda de Fortnite Evidentemente va a haber muchísimas más porque hay algunas que Epic Games suele encriptarlas Y los minadores de datos o las personas que se dedican a buscar estas skins en los archivos de Fortnite Pues no son capaces de conseguirlas pero como ya os digo pues hay muchísimas más skins probablemente que van a estar llegando a la tienda de Fortnite ¡Suscríbete al canal! Como os he comentado al principio del vídeo tenemos una filtración super importante y es que junto con la actualización 10.30 Se han añadido una serie de archivos dentro de Fortnite que concretamente tienen el nombre de 12 nuevas ubicaciones Ojito chicos porque esto es bastante interesante, nunca se habían añadido a Fortnite en ninguna actualización este tipo de cosas ¿vale? Como estáis viendo ahora mismo en pantalla son nuevos puntos de interés que al parecer, bueno pues esto es casi con total seguridad Son puntos de interés que vamos a ver próximamente en Fortnite y aquí bueno pues podrían pasar varias cosas La primera de ellas es que pues fuesen puntos de interés que fuesen a aparecer en esta temporada Cosa que me parece muy difícil porque como vamos ya ¿vale? a estas alturas de la temporada Me parece muy extraño que todas estas nuevas zonas vayan a aparecer Y otra teoría podría ser que todo esto pues Epic Games lo estuviese ya añadiendo a los archivos de Fortnite Porque va a formar parte de un nuevo mapa para la temporada que viene Y aquí chicos os voy a decir una teoría ¿vale? esto es una teoría que me acabo de inventar yo personalmente Y que bueno pues quería saber cuál es vuestra opinión a estos pensamientos que tengo sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora en Fortnite Como ya sabéis hace unos días en esta actualización 10.30 hemos visto que el visitante parece ser que va a estar construyendo un nuevo cohete En la zona de Polvorín Polvoriento De hecho bueno pues ya si vamos hacia ese lugar podemos ver todo lo que es la estructura E incluso os enseñé un vídeo filtrado en el cual se puede ver como va a estar esta zona de aquí a unas semanas ¿vale? El visitante va a construir de nuevo el cohete Y pudiese ser que todo esto formase parte de la historia ¿vale? Que este nuevo cohete lo llevase hacia un lugar y ese lugar pues fuese un nuevo mapa de Fortnite Como ya os digo chicos la historia cuadra perfectamente así que me encantaría saber cuál es vuestra opinión sobre esta teoría en la caja de comentarios Decidme chicos por qué creéis que Epic Games ha añadido nuevos puntos de interés que no tienen nada que ver con lo que hemos visto hasta la fecha Dentro de los archivos si pensáis que como ya digo tiene pensado en un futuro crear un nuevo mapa para la temporada 11 del juego Antes de irme os dejo un vídeo super interesante que subí el día de ayer por si aún no lo habéis visto Esto aparecerá en la esquina superior derecha y en él os enseño como poder desbloquear la nueva versión del visitante ¿vale? Que se llama Visitante Volta que es una nueva skin por así decirlo mejorada del visitante Y al parecer bueno pues va a tener una serie de desafíos que no sé si estarán disponibles cuando estéis viendo este vídeo No sé si todavía se habrán activado pero os recomiendo que lo miréis ¿vale? Que veáis este vídeo porque en él os explico cómo se va a poder desbloquear tanto la nueva skin del visitante Como la mochila que estáis viendo ahora mismo en pantalla Justo aquí también tenéis el ganador de esta semana de la skin gratuita Alonso Beltrán Muchísimas felicidades y gracias por compartir esta foto con el código de creador DutyGameplaysYT Muchísimas gracias y muchísima suerte a los demás para la semana que viene Sin nada más que añadir un saludo y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!